¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué traducto! ¡Suscríbete al canal! 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 Estar aquí hay que mamar con esa mano que apoyada en un cristal me dio la vida para poder remontar toda la mierda que arrastraba de un traslante. No sé mi amor, ¿qué puedo hacer para poder pagarte? Y como dijo el cura en su día, hasta que la muerte nos separe. Gracias. ¡Vamos! Posesión, 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 posesión. ¡Posesión! Soy Peret, el rey de la rumba catalana. Hay agua piladrao, hay agua piladrao, hay agua piladrao, hay agua piladrao. Hay agua piladrao, hay agua piladrao, hay agua piladrao, hay agua, rayaron poca. ¡Ole, ole, ole! ¡Vaya el arreglito! ¡Eso! Vaya el arreglito que le han pegado al puente romano. Al que ha hecho eso, tenían que cortarle la mano. Han puesto rosita con la bardosa, han puesto rosa los pasamanos. Ya no es romano, ahora es un puente el estriano. ¡No! ¡Cosesión! A San Rafael le han quitado la túnica color tierra. Y le han puesto guapo en el esprínfido y el prigasierra. Han comprado fotos en el Ikea y los han puesto pegando abajo. Eso es más feo, más feo que un coche por debajo. La gran liga, oh por Dios, ya no tiene solución. Cago en los muertos, que feo está todo lo que han ponido. Es maricón, maricón, con garbo y tronillo. Fíjense ustedes si el puente es feo, que pa' no verlo que el hombre río. Se ha levantado, ha salido por patas y no ha dormido. Espíritu, espíritu, méchete aquí, dentro de mí, a la de tres. ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Por ahí no te quesan! ¡Por ahí no te quesan! No me cabe duda, no me cabe duda. No me cabe duda que ganar su hada un pelotazo. Con el programista se llama Copla, que vacinazo. No veas cómo cantan todos los pibes y cómo cantan todas las pipas. Venirse algunos que vamos cortitos por arriba. ¡No! ¡Oh, sesión, bo, bo, bo! ¡Qué mala del piezo! Canta que es una maravilla. No veas lo de pecho, que está más buena que las natillas. Y viva Joaquín, nuestro compañero, que comparsiste, chido y gotero. Y ha demostrado que es el más mejor de todos los popleros. No cabe duda que va, que Mari Carmen Abad y Paqui Torres cantan con arte y mucho salero. No cabe duda de que todos son punteros. Y no cabe duda que a Juan Calero, que tiene arte muy puñetero, le cabe duda a el carote y el sevillanpero. ¡Espíritu, espíritu, métete aquí, dentro de mí, a la de tres! ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Por ahí que todos se vengan! ¡Ey que no! ¡Ey que no! ¡Ey que no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey que no! ¡Ey que no! ¡Ey que no! ¡Gracias! 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 De niño era muy raro y a todo el mundo le daba miedo Decían que era más raro que un ciclista negro Como no tenía amigos era un muchacho muy infeliz Estaba más aburrido que el guardaespaldas de brulín Como estaba desolado en la comida me recubié Y me puse más gordo que los tobillos de Montserrat Caballé Y en el cole de los niños me decían Esme ¡Milluna! ¡Encantador! Y solo un paranoiao yo me quedaba mirando al suelo Y mi sombra me miraba y me hacía gestos de casondeo Veía manchas borrosas que me seguían por tomitaza Había más movimiento que la entrepierna de Malena Gracia Y sentí en mi interior como un retortirón Y tuve una visión que era una posesión Me cagué del tirón cuando día corre bruno a los pies de mi cama ¡Mamá! Tigres, tigres, leones, leones, todos quieren ser locas ¡Mamá! ¡Que aquel perrano me quiere pegar! ¡Mamá! ¡Que dentro de la mesilla está Gracita Morales haciendo ensaladillas! ¡Mamá! Y crecí como medio y al final lo acepté Y me saqué el título apuntándome a un FP Pero tuve problemas en cuarto de rapel Porque no quería ponerme la ropa de maricona como él Y conocí la huija, que es peligrosa, mala y astuca La huija, la huija de poca ¡Mamá! ¡Cállate! ¡No a la guerra! ¡Sí a la guarra! ¡Que no! ¡Que te manifiestes de hacerme una señal! Voy a colocar la antena para recibir la señal Ahora... ¡Dame la señal! ¡Dame la señal! ¡Dame la señal! ¡Coño! ¡La señal! ¡Poseeme! Pero que mira que te digo que poseeme ¡Rupapa chichi! Poseeme, pero que mira que te digo que poseeme Ahora les dejo el canal abierto Para que las almas me posean Y puedan ir entrando vivos y muertos Estoy abierto hasta que amanezca Ya voy sintiendo llegar las almas De los espíritus y los fantasmas Espíritus, complicados Pero fantasmas, por todos lados Por todos lados Múltiplo sesión A la mierda Pero por qué no te callas Buenas noches Soy un espíritu burlón Que en medio le caben de la venice Que cabemos todos A este le caben paletes Liaos en un edredón Donde tan metido desgraciado Que huele más peste que un perro mojado Si es que para reírse Te lo explico Si estoy mirando para abajo Y nada más que veo Una vellana y dos chicos Una vellana y dos chicos ¿Qué no darías tú? ¿Qué no darías tú? Por ser Nacho Vidal En la bulla del autobús Hola, soy Nacho Y con tantas frenaditas se me ha puesto Más dura que la cascara un pistacho Me dice una señora A ti no te cabe en un vasodubo Señora que si me pongo A mí no me cabe ni dentro un tubo Le meto a una rubia Que me dice ¿Qué hace, Siquillo? Y le digo Tranquila, son las llaves Si esas son las llaves Que tú vives en un castillo Le meto a una morena Que me dice ¡Vaya tela! Y le digo Tranquila, es el bocata Porque yo había un poco más Para tanta mortadela Y Y Pan, para, pan Pan, para, pan Soy Rafa, félvico Nacho Vidal Me he cruzado en el coche Iba en un bus Ahí haciendo un pop-up Y a pasar mala noche Nacho Vidal Lo que tú tienes ahí Es una maravilla ¡Ay, qué sabe nadie! Lo tiene así Parece un salchichón De la marca Revilla ¿Qué pasará? Si cruzando el portal Yo me encuentro con este ¡Ay, ay, ay! Y sin hablar Me rompe por detrás El callejón de la peste ¡Olé! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hola, soy el manzanita Y una nociva de verde Dentro de mi coche verde A mí me paraba un patrón verde Y bajaron hombres verdes Rellenaron hojas verdes Y me lo pusieron rojo, rojo He venido a hablar de mi libro He venido a hablar de mi libro Quiero que escuchen los espíritus que resuenan En mi palpita Me han poseído los dioses Los dioses del carnaval Yo que conozco la gloria y los 20 sabores que tiene la sin razón Quiero que escuchen la voz, la voz de mi corazón Yo que ya tuve al final de ese túnel tan negro Como los corazones de los hombres que tan necios viven entre los rencores de la envidia Yo que salí de ese túnel me agarré a la vida Yo que he vivido y sufrido mil vidas distintas Y he visto las entrañas de muchos muertos en vida Que pa' cagarse en su vivo por su hipocresía Voy a encerrar esas almas para entregarte la mía Aquí te dejo mi alma Y sin que nadie nos vea Aquí te entrego mi cuerpo Para que me poseas Aquí te dejo mi alma Y sin que nadie nos vea Aquí te entrego mi cuerpo Para que me poseas Para que me poseas ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es!